Gracias. Gracias. Para poder ser consciente, estamos en casa. Ahora estás en casa, sí señor. Ese es mi primer libro y así es. Estar en casa es una de las cosas más importantes que yo aprendí con la FM, Marcelo, y aprendí para convertirlo en mi forma de vida sabiendo que no tenía absolutamente nada. Y que lo único que tenía que era evolucionar y progresar gestionando mis experiencias porque, mira, yo esto lo voy a poner más fácil. ¿Qué tengo yo que aprender con seis herniaciscales que me tienen ya hasta el moño muchas veces? ¿Qué hago programas y nadie se entera que estoy morido? Ayer, ayer pasamos un día de fiesta, Mario. Mario y yo tremendo en el de que, oh, fue la leche, fue la leche, Mario. Y nos salimos de todos los esquemas, pero yo hubo un momento en que me dije en cámara, me digo, tío, estaba, que yo que tengo que aprender de eso, que porque a mí, Marcelo, que yo... Eso dice mucha gente. Yo sé por qué a mí, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque a mí me toca abierto. Yo he sido buena persona, dicen algunos. Yo he ayudado a todo el mundo. ¿Qué coño me ha tenido que aprender? Nada de nada. ¿Qué tenemos que aprender siendo así? Bueno, a cada cual nos toca, en el lugar que nos toca, ya sea en una parte del cuerpo físico, en un problema externo, en un problema, qué sé yo, de cualquier índole. Cada uno le toca en la forma en que debe aprender. Cuando toca en la cervical, por ejemplo, es porque uno tiene algo que ver con su estructura, tiene algo que resolver con su estructura, que ir un paso más del que está yendo. De todavía, es como que su cuerpo sabe de que puede ir en un nivel todavía superior al que uno cree que está bien, pero que puede más. Todavía puede más. Entonces, si uno se estanca en eso, va a recaer un dolor en una determinada parte del cuerpo que va a simbolizar y a sintetizar el mensaje que nos está dando la vida. Y si nos toca las cervicales, es porque hay algo que tiene que ver con la cabeza, es porque hay algo que tiene que ver con la dirección, con el destino, que puede ir todavía más arriba del que ya está yendo y que no significa que esté mal. Significa que uno está para más. Si uno está fuera, ese mensaje no vendría. Tú vives en un lugar en el que España ya se está poniendo, si no a la altura ya está por debajo, diría yo, porque nos hemos convertido en lo que nunca pensábamos que íbamos a convertirnos. Yo digo que los españoles no hemos sido a través de la historia. A mí me encanta la historia, porque yo estudio historia y sigo y sigo. Y descubrí de la historia que no sabes que, Marcelo, que es falsa. Porque la escriben los vencedores, siempre la escriben los vencedores. El perdedor no puede escribir nada, a tomar por saco. Y es así, ¿no? Es así. Bueno, pues a través de la historia nosotros siempre hemos dicho aquí, han dicho, yo desde luego no lo digo, que hemos sido gente que hemos culturizado el mundo. Para mí que hemos sido unos capullos con orejas que lo que hemos hecho ha sido dominarlo por nuestras narices y ahora nos encontramos con que esa fuerza que pensábamos que teníamos, ¡pum! Cayó abajo y dependemos de otra cosa. Dependemos de otra cosa sin darnos cuenta. Pero lógicamente cada sitio, cada ser, cada persona, cada país está en el lugar que le corresponde en el momento que le corresponde por un motivo muy específico. Es cierto. La pregunta para ti después de soltar esta, porque quería soltarla, o sea, es la siguiente. Vale, nos toca una experiencia. Tenemos que gestionarla porque tiene que venir a nuestra vida. Pero acaban de balear a mi hijo delante de mí. Tú eso sabes que ocurre en muchos países, entre ellos por desgracia en el tuyo, un país bellísimo, en el cual la vida vale un céntimo. Y menos que eso. O sea, vale unos pesos y se acabó unos soles y se acabó, ¿no? ¿Qué tengo yo que aprender de esa burrada que secuestren, como yo tengo en Argentina grandes amigos y grandes amigas que le han secuestrado a sus hijos, que los han torturado, que los han matado? A ver, ¿por qué estás gorda, Marcelo? Bueno, habría que personalizar y ver en relación a un proceso personal para qué sucede eso. Uno desde lo humano lo ve como algo aberrante. Uno lo ve como algo que no debería ocurrir. Pero más allá de eso, y sin justificar absolutamente nada de toda esa forma, debe haber un sentido en el proceso de esa persona, de esas personas, tanto en uno como en el otro, como en todos los que lo rodean. Pero no sería bueno tratarlo de esta forma sin tener una particularización bien concreta, porque si no sería generalizar en algo que no está bien. preferiría en cualquier momento o particularmente tratarlo para poder charlarlo correctamente. Como tú vas a venir más veces, tantas como quieras, yo te voy a decir, tengo este caso, este caso ha sido así de concreto y ya está. Y podemos ir hablando, pero no es lo importante porque tú tienes que hablar de muchísimas cosas, es mucho más importante. No, pero sí te podría dar un ejemplo muy clarito, muy concreto y que es en ti mismo. Dale, dale, dale. Tú has estado del otro lado. Tú has estado de ese otro lado de no muerte. Entonces, puedes ver la vida con los valores desde ese lugar y que van mucho más allá que los valores a los que nosotros estamos acostumbrados humanamente. Entonces, ¿cómo verá esa persona, ese hijo o ese padre, desde ese lugar? ¿Por qué y para qué le habrá pasado? Hay veces que, por ejemplo, consultan sobre un niño muy chiquito que tuvo una enfermedad y murió y partió. Y dice, ¿qué culpa tiene el chico? ¿Qué culpa? Si no pudo hacer nada en la vida. En realidad, somos almas que tenemos cuerpos y venimos a aprender cosas. A veces, quedan cuestiones de una vida hacia la otra que necesitan de ser saldadas, necesitan de ser comprendidas de una manera y licuadas de una manera muy especial. Entonces, hay muchos seres que vienen a esta vida, encarnan y están poco tiempo. Y después se van de una manera equis, en una cuestión como la que acabas de describir, o en una enfermedad o en cualquier cosa. Pero, ¿cuál es el proceso de esa alma? Eso es lo importante para poder ver. Porque si vemos, siempre decimos que si vamos a hablar cosas que van más allá de lo humano, no podemos razonar ni sentir humanamente. Claro. Tú eres, como decían en Argentina, tú eres un capo. Tú eres un verdadero capo porque me has robado una pregunta, hombre. Mira, te has adelantado. Lógico, normal. Eres una persona que tiene mucha visión al respecto. Y a mí hay por ahí una pregunta que ya la has contestado, ¿no? Se nos quedan cosas de atrás, de vidas pasadas, que ni siquiera... ¿Qué carajo? Yo ni me acuerdo de toda esta historia. En tu experiencia, porque hablamos de tu sabiduría, de lo que tú vives y no de otra cosa, ¿es así o no es así, según? Sí, claro que es así. Uno puede comprobar en su propia vida qué es lo que trae, qué es lo que aprendió en vidas anteriores. Y se puede comprobar y cualquiera puede hacerlo y está simbolizado en nuestra vida de todos los días. Y no nos damos cuenta. Está mucho más cerca de lo que uno cree. Es una cuestión de ponerse... ponerse... como... a investigar realmente y empezar a encontrarlo. Eso es un poco lo que hacemos en los cursos que hacemos. No lo puedo decir en una charla o no lo puedo desarrollar en una charla porque sería muy largo. Pero... Y aparte no es para todo el mundo y sí es para todo el mundo. No es para imponérselo a nadie, pero sí es para quien lo quiera hacer. Por eso es que se hace en esa forma de curso. Hay que vivir sin egos, sin apegos, sin juicios, sin expectativas y sin miedos. Yo preguntaría si eso es real. ¿Podría uno vivir sin ego? El ego tiene mala prensa, pero el ego es el que nos da individualidad. El ego es lo que... El ego es lo que nos dice esto es mi límite. Y esto lo comprendo, esto no lo comprendo. Y esto, así soy yo. ¿Tienes herramienta? Yo creo que todavía no. Yo creo que el ego es muy importante. Sin juicios, sí, en eso comparto. Sin justificar y sin condenar absolutamente nada. Porque eso es lo que nos da como la posibilidad de ver realmente. Si yo justifico algo porque esto me pasó por tal cosa, este es bueno o este es malo, ya le estoy poniendo mi conocimiento a una persona, a una situación o a lo que sea. Pero si yo dejo de que eso me hable, en realidad estoy pudiendo ver o escuchar lo que la vida me está trayendo. Entonces, ni justificar ni condenar absolutamente nada. Solo observar desde el vacío mismo, sin ponerle como el velo de nuestro propio conocimiento. Y no me acuerdo qué más decías. No, son palabras que yo utilizo mucho, que son ego, apego, juicios, expectativas y miedo. Son cinco, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro lo que tú querías decir. Marcelo, tenemos 192 personas y llevamos una hora y 26. Y hoy toca despedirnos ya porque dentro de un ratito tenemos otro. Yo estoy encantado. Te emplazo, si quieres, para cualquier otro momento, para lo que tú quieras. Pero no antes en hacer tres cosas que yo... Bueno, yo a mi mujer le digo tres cosas, tres. Bueno, pues mira, una de ellas, y si te parece, me las contesta en orden tal como te las indique, poniéndole por ahí. ¿Dónde podemos encontrar a Marcelo Albala? Bueno, en Capilla del Monde, Corro, Argentina. En Facebook está a mi nombre, Marcelo Albala, con B larga. También puedo dar un número porque en este número me van a escribir por WhatsApp por el tema de los cursos, el que quiera hacerlos. más 54 11-5 1-7-8 4-5 0-4 Vamos a ver si el operador estuvo rápido y lo copió muy rápido o lo decimos de vuelta. Ahí está. Confiaba, confiaba en que lo iba a copiar. Ahí pueden escribir un WhatsApp. A ver todo. Como si fuera una máquina, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Esto no está preparado para la gente. Eso es capacidad única y rápida del operador. Hermano mío, pues ahí tienen el más 54 11-51-78-45-04 en el bar. Marcelo, pues podéis encontrarlo. Más sitios, más lugares y más cosas donde te pueden encontrar. Por ejemplo. Por ejemplo, ahí está Marcelo Alvaro a Blogspot. Ahí están todos los talleres que hacemos normalmente y estamos próximos a subir ya los cursos que empezamos en marzo. En marzo empezamos tres clases de cursos diferentes. Uno que es bien profundo, bien para para personas que ya tienen una cierta experiencia que se llama Ser Uno Mismo que son simplemente cuatro viernes de marzo donde vamos a tratar un poco cómo recobrar, cómo expresar, mejor dicho, o aprender a expresar la sabiduría personal porque todos la tenemos no es una cuestión de unos elegidos u otros todos tenemos todos tenemos mucho aprendido que traemos y olvidamos y eso es muy importante recobrar la sabiduría personal porque desde allí vamos a ver nuestra vida cotidiana desde otro punto de vista totalmente distinto y también vamos a no necesitar sufrir ni pasar por un montón de lugares que si no lo vemos necesitaríamos hacerlo entonces Ser Uno Mismo es un curso de un mes de cuatro viernes de marzo donde vamos a tratar esos temas son muy prácticos son con ejercicios prácticos para que cada uno pueda hacerlo en su propia casa en su propia vida y el momento y la cantidad de veces que uno quiera otro curso que empieza también en marzo se llama Elijo Vivir Mejor que ese curso dura tres meses y tiene como premisa conocerse recordarse ser uno mismo y como ser maestro de sí mismo es decir como poder aprender de lo que nos toca vivir aprender de la vida cotidiana encontrar la parte profunda de lo que nos toca vivir y no solamente la forma no decirnos simplemente por qué a mí sino empezar a entender para qué a mí y cuando uno empieza a entender eso resuelve y disuelve cualquier conflicto y cualquier problema aún los que no dependen de uno ejemplo la otra vez vino una persona a hacer un taller como este un curso como este y no se hablaba con su hermana durante 20 años y siempre señalaba las cuestiones de su hermana los errores de su hermana y se había y decía nunca me va a entender nunca va a cambiar alguno debe tener algún problema así o alguna alguna persona así dentro de su círculo de vida ya sea en su familia o en otra parte pero cuando uno ve eso y cuando uno ve para qué todo cambia bueno les cuento de que él en la misma charla en el transcurso de la misma charla modificó cambió era una persona gigante físicamente y terminó llorando llorando porque se encontró a sí mismo y en el momento en que se pone a llorar y que entiende qué era lo que pasaba y qué era lo que su hermana le quería decir con su silencio le suena el teléfono y era su hermana que hacía 20 años que no lo llamaba ¿a qué respondió eso? ¿a qué respondió su hermana si yo no la conocía no la conozco y y tampoco sabía ni tenía idea de que de que podía estar y estaba a kilómetros de distancia ¿a qué reaccionó? a un cambio interno a un dato que tenemos todos para todos todos nos movemos con datos energéticos que si uno modifica esos datos modifica lo que emite y si él modifica lo que emite también modifica lo que recibe y eso es automático eso es un ejemplo que que siempre destaque y que siempre me gustó porque porque fue súper práctico en el momento y se dio dentro de la misma charla no hubo que esperar absolutamente nada ese curso se llama elijo vivir mejor y dura tres meses tres meses que van a ser dos veces dos sábados por mes otro y el último curso que vamos a hacer tiene que ver con las nuevas enseñanzas de la tierra ese es un curso más largo es un curso de nueve meses y también es de dos sábados por mes sábados a la tarde horario argentina lo hacemos pero que también puede darse como para España sería ocho de la noche por ejemplo en ese tratamos más los temas actuales si un poco lo que hablamos hoy si existen conspiraciones que manipulan la situación actual del mundo existe un sentido interno a lo que estamos viviendo cuál es el mensaje de la depresión profundizándolo mucho más de lo que lo hicimos hoy cuál es el mensaje de la decepción cuál es el mensaje de las crisis emocionales cuál es el mensaje de la inestabilidad muchas cosas así tenemos en nueve meses tenemos temas para tratar ahí podría mira Marcelo ahora te voy a poner una cosa que no sé si nos va a dar tiempo a ver Marcelo Marcelo tiene un canal o tenía o tengo tengo lo que has hecho con él lo tiene que se llama ser uno con número ser uno mismo ser punto uno mismo ser punto uno mismo meteros por ahí si os interesa darle una vueltecita con todo lo que hemos puesto y demás pero en todo lo que acaba de decir es la lógica del alma en práctica no ser maestro de sí mismo porque a mí el misterio de las relaciones humanas soltar saber resolver arquitectos de tu vida de codificación del alma el camino de uno mismo pues en memoria del alma activa quien soy yo sanar el pasado bueno tantas y tantas cosas amigos que os invito a que os peguéis un paseíto por ahí y veáis porque después tienen charlas este hombre tiene charlas sobre experiencias entreterrestres la humanidad futura ERC que yo le hice una entrevista sobre ERC ERKS encuentro interior ¿no? o meditación en ERC ERC el llamado silencioso bueno montones y montones de cosas que os pueden interesar a muchas personas pues puede ser echadle un vistazo yo te iba a pedir ya lo último pero bueno mira te voy a poner una cosa el cristian el cristian es otro capullo que te va a obligar a contar eso bueno pues rápidamente si nos lo cuentas encantadísimo que explique lo del carruaje claro él vio él vio eso y un abrazo para cristian en el carruaje en un carruaje está sintetizada toda la anatomía interna toda la anatomía de un ser humano la anatomía interior de un ser humano podemos ver que la carrocería del carruaje es como el cuerpo físico es nuestro nuestro cuerpo físico esa es la carrocería podemos decir de que los caballos que tiran del carruaje son nuestras emociones nuestras emociones que nos llevan por impulsos como se mueve un caballo si hay una zanahoria por delante el caballo va a ir si hay un impulso si hay un deseo nuestras emociones van a acudir también está quien maneja los caballos que es el cochero que es dual que generalmente se 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 dibuja se 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 estilaba de que fueran dos uno que conducía en un momento y otro en otro un blanco un negro uno de día uno de noche uno bueno uno malo ellos esa parte de la dualidad es es nuestra mente es quien conduce quien sabe cuál camino tenemos que tomar para llegar a un deseo cuál camino tenemos que tomar para llegar a un impulso para poder concretar un impulso es el que nos dice bueno está todo bien querés llegar ahí le dice el caballo vamos a llegar pero vamos a llegar de esta manera por esta calle por esta carretera y en estos horarios y en estos términos a las emociones mucho no le gusta eso pero pero sin embargo tienen que hacerle caso porque las riendas las tiene el cochero pero en realidad el cochero no sabe a dónde tenemos que ir el cochero simplemente conoce los caminos es como una gran computadora con un gran ordenador que simplemente tiene todas las herramientas pero no las sabe usar quien sabe realmente el destino es el pasajero de ese carruaje que es nuestra propia alma es lo que realmente somos y sabe a dónde tenemos que ir por qué camino debemos tomar y a qué hemos venido a aprender gracias has dejado buena media en cristian ahí cuando habéis estado juntitos y demás me alegro muchísimo que se conozca a la gente que va apareciendo y que nos vamos conociendo todos de una forma o de otra y ya para finalizar marcelo no sé si te queda algo que decir de dónde encontrarte de redes o de algo creo que lo hemos dicho todo pero si te queda algo dale ha escrito cuatro libros ya lo puse lo puse hace hace un momentito a ver si lo encuentro él es investigador escritor conferencista fotógrafo hace fotografías de cosas que la mayoría de la gente ni ve siquiera ni ve es alucinante el tío este este hombre es increíble yo cuando lo conocí pues dije bueno que se venga para acá y me cuente y tuvimos un feeling compartimos muchas cosas en sí otras cada uno comparte la suya pero bueno mira ahí tenemos a ver qué dice el autor de cuatro libros la vida es mágica cerca del maestro camino a mí mismo y el escuela invisible que nos dices de eso en realidad hay tres libros más que están en amazon que pueden pueden verse desde cualquier otro lugar estos estos libros que acabas de nombrar son los que están impresos los otros hay uno que se llama cuando la vida dice no el otro se llama el éxito en la vida y el otro se me fue el título ahora mira lo escribí yo y se me fue el título el título el título es bonito el título se me fue ahora oye está bien me encontrarán me encontrarán poniendo a un Marcelo Albalá en exacto en amazon no te preocupes porque se te haya olvidado a mí yo yo tengo ya 23 años no espérate 23 años no son 25 y medio en cada pierna en cada pierna o sea 50 y ya se me olvida la mayoría de las cosas ya digo ya voy yo con la cosa para ahí ya voy yo con la cosa para ahí ya que no no te preocupes un mensajito para el mundo para ir terminando Marcelo que podamos ojalá es un deseo personal y es un deseo que creo que la mayoría o de todos los que están viendo que cada uno pueda aprovechar este gran examen que estamos pasando esta gran oportunidad que estamos teniendo este año de poder fidelizar nuestro rumbo de poder darle nivel a nuestro rumbo interno de poder darle sentido a nuestra vida real y que todas esas distracciones que se nos han sacado un poco por la fuerza un poco por vayan a saber cuantas cosas que tengan su destino correcto que tengan que tengan que hayan servido que que no pasemos esto gratis sino que pasemos esto para para poder ser mejores para poder comprendernos para poder habitar ese ese gran maravilloso el daño que sigue en nuestra evolución como humanidad y como planeta que 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 es como vivir en una fiesta permanente en una fiesta interior permanente ojalá todo el mundo pueda llegar a eso que bonito pues nos quedamos nos quedamos con eso ahí ya sí que no agrego yo ni una sola coma bueno sí pero para ti una cosa que quiero decirte yo personalmente a ti y te lo voy a decir con un banner si te parece a ver y después te la digo igualmente 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 para todos los que se han visto este vídeo eres una persona muy muy querida marcelo alguien que que bueno que puede contar montones y montones de cosas alguien que entró en mi vida y me ofreció hacer cosas fantásticas con él y no pude realizarlas en su momento por porque yo tengo un vehículo que es un cachalote o sea una vez pero bueno estoy contigo marcelo tú lo sabes perfectamente te lo dije cuando cuando puede decirte lo y conmigo cuenta para todo aquello que antónio joven martín puede hacer porque ya todo no lo puedo hacer yo soy de las personas que piensan que mi tiempo es reducido que mi tiempo es corto que mi tiempo es poquito a poquito se va terminando aquí en este planetita y bueno todavía espero que quede pues un poquito un poquito más para poder terminar ese mensaje y esa esperanza que el ser humano necesita y te doy las gracias por ir sembrando por ir sembrando cariño amor esperanza con esa tranquilidad que tú desprendes con ese saber decir con ese explicar tu experiencia y os invito a ver cosas como las que yo pude ver con él en una entrevista de ERG ciudades intraterrenas un día te vienes para acá y le contamos más cosas y nos cuentas más cosas porque yo sé que tú tienes entre manos cosas macho alucinantes ¿te parece bien? como no sería un gusto poder hacerlo agradezco yo la posibilidad de poder hacerlo porque cuando uno tiene algo que puede y quiere compartir cada lugar cada persona que aparece en la vida es una hermosa forma de poder hacerlo así que uno agradece a la vida y a cada persona que se le ponga adelante para poder expresarse pues te agradezco muchísimo que hayas venido para acá que estés en el canal y todo mi cariño todo mi respeto por supuesto y deseando deseando conocerte en persona darte un abrazo y que la vida la vida este año como tú dices sea el pistoletazo de salida de todo lo que anhele tu corazón y el resto de la humanidad hermano pues despídete tú y queridos amigos muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por haber estado ahí os quiero mucho de verdad que sí todo mi respeto y cariño para vosotros gracias por esa fidelidad que siempre ayer estuvimos casi 500 personas en el chat gracias por estar ahí como diría Mario prisionero de alma cariñitos besitos cortados bien ser felices y vivir que es lo que tenéis que hacer pero yo agregaría también algo más Mario si me lo permite amigo que está por ahí vuestra vida en hora de los demás que eso es verdaderamente importante bueno Marcelo pues te dejo solito que te despidas yo ya no digo más amigos en el momento que él se despida cierro la conexión y nos vamos a preparar en el siguiente hasta la próxima queridos amigos que Dios os bendiga adelante Manzano y muchísimas días hermanos bueno bueno gracias es la palabra clave en esto gracias Antonio primero por dar la posibilidad de poder compartir con cada uno de las personas que nos escuchan un gracias personalizado a cada uno de ustedes y en ese gracias va también un deseo de que de que puedan abrir de que puedan acceder a su conciencia milenaria de que puedan acceder a su sabiduría y que puedan tomar la decisión de ser felices y tomar la decisión que nadie puede cambiar de evolucionar así que desde ya muchas gracias a todos y vuelvo a decir en especial Antonio gracias Gracias. Gracias. Gracias.